Música 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 Al baile me enboraché, pilló una chica y me enamoré, era tan bella, era tan bella, la quería comer, y mi palda usaba un top, una tanguita que se le dio, esa colita, esa colita que me confesió. Música Yo me enamoré, de esa chica, me enamoré, yo me enamoré, de esa chica, me enamoré. Música Música Yo me enamoré, de esa chica, me enamoré. Yo me enamoré, de esa chica, me enamoré, yo me enamoré, de esa chica, me enamoré. Música Yo me enamoré, de esa chica, me enamoré. Música Bravo.